¿Dónde vienes? De la edad media vengo. ¿De la edad media? John, de la edad media. John, dime dónde estamos. Estamos en el restaurante Gaña de Lequeitio. ¿Lequeitio? ¿Y tú qué vas a comer? Yo. Pescados, mariscos... John, después de tanto viaje, ya me cocinarás algo, ¿no? Faltaría más. Espera, espera, a ver si funciona. Uno, dos y tres. Entonces, lo hemos conseguido, John, por fin, por fin. Pero además, ¿en qué paisaje? Mira, mira, mira esto. Costa, Vizcaína y allí la guipuzcuana. Efectivamente. Y aquí, John, ¿qué vas a prepararme? Pues vamos a preparar un bonito con tomate de una manera tradicional. ¿Por dónde empezamos, John? Bueno, pues vamos a empezar con las cebollas. Vamos a picar la cebolla. En juliana fina. En juliana fina, sí. Vete echando ahí aceite. Como veo que no puedes estar quieto, venga, hala. Un cocinero, ya sabes tú, que quieto en el cementerio, un cocinero. Añadimos la cebolla. Bueno, pues ya vamos, poco a poco. Bueno, vamos a echarle los dientes de ajo que tenemos aquí. Perfecto. Ahora vamos con el pimiento verde. Partimos así, en daditos. El pimiento verde le va a dar un poquito de bicicarris, ¿no? Orida, orida. Eso es. Muy bien. Mira, este es el Egaluse. ¿Ves? Perfecto. Mira, lo ponemos ya dirección hacia Andalua. Fíjate. Taca. Estarás de acuerdo conmigo que cuando se nota que un pescado está fresco, es cuando lo coges así y no se tuerce. Y no se tuerce. ¿Qué está? Eso es. Así. ¿Veis? Pum. No se tuerce. Ese pescado está fresco. Bueno, mientras se va pochando la cebolla, que ya va poco a poco. Ya se está reblandeciendo. Eso es. Y sudando. Esto se llama sudar, ¿no? Sudar, sudar. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a ir cortando el tomate. El tomate, eso es. John, ¿cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Bueno, pues nosotros en el restaurante trabajamos con cocina tradicional vasca, pero en especialidades de pescado sobre todo. Trabajamos mucho con la merluza, el rape, los besugos. ¿Todo producto de aquí, del entorno? Todo, todo, todo. Este es el azúcar. Vamos a echarle un poquito de azúcar porque el tomate es bastante ácido de por sí. Venga, ahora vamos a añadir la sal, casi en la misma proporción que el azúcar. La sal, el producto que da el punto de sabroso. Eso es. Y otra cosa es, sabrosón, qué rico, sabrosón. Ahora, John, reducir, ¿no? Reducir. Unos 45 minutos, poco a poco, que esté tranquilo, así. Qué color, qué color, qué color. Pero la salsa tomate, su color, rojo. Venga, pues vamos con los... Veo una rodaja hermosa. Eso es. John, ¿a ti qué te gusta el bonito, un poquito rosadito por el medio o te gusta hecho? No, 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 poco hecho. Maravilloso. Bueno, pues ya tenemos los cuatro lomos. Vamos a asalarlos un poquito. Muy bien. Le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva, no mucho. Vamos a marcar. Dos para ti y dos para mí. O... Ahora que ya empieza a dorarse un poquito, vamos a darle la vuelta. Mira qué color he cogido. Bonito color, bonito del norte, bonito color. Como decíamos antes, lo más importante es que no se pase, con lo cual enseguida vamos a echarle la salsa de tomate por encima, que coja todos los jugos que tenga que coger y vamos empatando. Perfecto. Vamos a tenerlo aquí un minutito, porque vamos. Venga, lomito por aquí. Uy, esto está bocato cardinal. Lomito por acá. Muy bien. Dos. Vale. Yo soy donde arriba, al lado de la frontera. Eso, un arbolito y aquí otro. Le damos un toquecito, ¿veis? Con mucho cariño. Desde Lequeitio. ¿Qué acantilaos tenemos aquí? En Guipuzcoa tenéis bonitos, pero en Vizcaya, ¿qué? ¿Qué me dices? En Guipuzcoa el flech de Zumaya y aquí en Lequeitio impresionante. Me dan las vistas. Con el faro fondo. Lo que huele es que alimenta. Oye, te digo, huele que alimenta. Y Diego, ¿qué alimenta en el Conquis? ¿En el Conquis? No alimenta nada. Las penas, la penuria. Nada. Nada, nada. Allí pasas un hambre que te mueres. Que te mueres. Hambre, frío. Yo creo que, por lo menos este año, lo peor con mucha diferencia. Es real lo que vemos. No. Peor que lo real. O sea, un tío como tú pasa hambre todo el año. Cuando eres remero pasas hambre. Cuando estás en el Conquis pasas hambre. Cuando soy remero pasa hambre. Cuando estoy en el Conquis paso... Putas. ¿Y cuando sales a la noche pasas hambre? Porque con esta planta, chico, ¿habrá algún momento del día que no pasas hambre? Retifico, retifico, mira. Ah, vale, vale. Cuando remo... Ahora sonríe porque tiene novia. Ahora sonríe porque tiene novia. Arréglalo, arréglalo. Cuando entreno paso hambre. Cuando estoy en el Conquis paso putas. Y en la calle a la noche no me como ni un colín. Peor que... En el Conquis ocho días. En la calle cinco años, tío. Mira. No, no, no. Yo lo único que oigo es huelo a comida. O sea, que aquí alguien está cocinando... Pues sí, la verdad es que tiene que venir de por ahí, ¿eh? Porque con la brisa... Uno de blanco y uno de rayas, por ahí. Aquel no es el Ramón, ¿no? Yo creo que por los músculos puede ser él. Ahí nos va a jugar el cabrón este. Vamos. Nos va a jugar, vamos, vamos a ver qué está preparando. Eh, Ramón, espera un poquito. Déjanos algo, ¿eh? Que tú eres muy carota, te vas a comer todo. Ya quisiera saber dónde habéis estado. Os arrimáis aquí al momento oportuno solamente, ¿no? Pues vais a comer las sobras vais a comer. No, 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 no. Nosotros hemos estado trabajando. Vamos a comer. A los ataques, que estos ya les conozco yo. Yo también. Cuando aparecen estos. Pero esperadnos, hombre. Eso está en su punto. ¡No! ¡Me cago en él, eh! ¡Joder! ¡Está bueno acá! ¡Saca la salsa de tomate! ¿Qué tal está eso? ¡Saca la salsa de tomate! ¿Qué tal está eso? Esto por la pinta que tiene es para comerlo en elegaña, seguro. Seguro, seguro. ¿Cómo lo sabes? A ver, ¿qué dice Ramón? Si no has puesto ni tenedores para los cuatro. ¡Qué anfitrion eres! Tienes menos cinco puntos. Empezamos mal, ¿eh? Ya me puedes ir sobornando luego, que si no, la cosa pinta... Cuidado con la flor, ¿eh? A ver, sí, la flor se la voy a dejar. ¡Ah, pobre, pobre! Es una obra de arte, digamos. ¡Cabo de la leche! A ver quién ha puesto un árbol miniatura de Guernica encima del lomo del bonito. Exquisito. ¿Qué dices tú, roteta? ¿Te ha gustado? Fresco, fresco. Me ha encantado. Por eso te llaman bonito del norte a ti. ¿Verdad? ¿Bonito o marribi? ¡Buah! ¡No es país para sosos! Bueno, pareja, yo ya sé dónde vais a hacer el reto luego, ¿eh? Tampoco te subas arriba, ¿eh? Arbus, Vizcainos contra Gipuzcoanos, 3-0. ¿No valéis para esto? Ya ha ganado el campeonato. Vosotros sois cocineritos, pero para las cartas, paquetes. Campeonato de España y… Yo pedí si iba a dar un premio o nada. El premio. Espero que cocinando hagáis algo mejor, porque yo, el sitio, espectacular. Espero que estéis a la altura, ¿eh? Ramón, yo me voy a ir a Guernica. Vete a regar un poquito el árbol. Venga, eso. Última mano y nos vamos. Dejados de tonterías y última mano. A ver si ganáis una por fin y si no echamos a la carta más alta, porque, macho… A ver si cocinas de… A paquetes, no he conocido paquetes iguales. A ver si cocinas de una vez.